Música Soy Joana Villalba Pozo, estudié en la Universidad Técnica de Ambato, la carrera de Marketing y Gestión de Negocios. Estoy muy feliz por la visita de nuestro señor Vicepresidente a mi hogar, compartió con nosotros y con mi familia unos lindos momentos. Estoy muy contenta porque sé que ahora la participación de los jóvenes y la interacción que se puede tener con las autoridades gubernamentales es muy importante. Me doy cuenta que es una persona muy humilde con la que se puede entablar un tema de conversación, con quien podemos compartir lo que realmente sentimos los ciudadanos aquí en territorio. Me dijo que estaba muy contenta de visitarme, que gracias por haberle invitado a mi hogar y que tenía muchas ganas de conocer, de conocer Salcedo y que me agradecía por todo. Música